Un concierto ciertamente es para ir y ver, escuchar, apreciar un talento, apreciar la música y a un artista y pues aquí estamos, pero no para eso, porque yo no soy un artista, no me considero un artista soy un sacerdote, y un sacerdote que desde muy pequeño pues le canta a Dios y le compone al Señor y pues eso es lo que hago, lo que quiero compartir con ustedes, pero para que juntos proclamemos esto que estamos cantando como son canciones nuevas, pues obviamente no las sabemos, pero si unamos, unamos el alma y el corazón que usted no sea un espectador, que usted no sea una persona que vino, simplemente a ver a alguien que canta sino que unamos nuestro corazón y nuestra alma para estar aquí y decir y proclamar todo lo que estamos diciendo a través de cada canción el Señor es un guerrero y su alma es el amor, su alma es el amor y por eso aquí en esta noche nos sentimos amados por Dios, yo soy el primero que me siento amado por el Señor y quiero proclamar que en Él todo lo puedo dice la palabra de Dios en Filipenses 4.13, yo sé que muchos se las saben de memoria, ¿qué dice Filipenses 4.13? por ahí ya algunos dijeron, todo lo puedo, Cristo tiene fortaleza y es lo que queremos proclamar también a través de esta canción porque en el Señor efectivamente todo lo podemos, todo lo podemos cualquier situación la podemos afrontar en Él, con la paz, con la fuerza y la esperanza que solo provienen de Él proclamamos a través de esta canción, vamos a proclamar que el Señor nos protege, que el Señor nos guarda de todo mal que el Señor está de nuestro lado, que nosotros estamos apegados a Él y si Él está con nosotros, dice también la palabra de Dios, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? y efectivamente tenemos que reconocer que estamos todos en una batalla, en una batalla diaria por tratar de estar más unidos al Señor, de decirle no al pecado porque ciertamente nosotros reconocemos que existe esa realidad que llamamos pecado y que es lo que nos aparta de Dios que la tentación es la que nos lleva y nos conduce a esa situación de pecado y que el Señor es el que nos da las fuerzas para salir vencedores frente a la tentación y frente al pecado y aún cayendo, quizás a veces porque somos tremendamente débiles Él nos levanta, nos renueva, nos da nuevas fuerzas nos restaura, nos prepara, nos impulsa, nos anima, nos reconforta entonces, porque amamos eso a través de esta canción yo quiero invitarlos a que hagamos un gesto muy sencillo hay una parte de la canción que dice proteger a mi alma, entonces hagamos este signo de abrazarnos, le invito a que haga ese signo abrazas a usted mismo proteger a mi alma, me guardará del mar entonces hacia el frente con las dos manos un escudo protegerá mi alma, me guardará del mar del enemigo, me librará entonces hacemos como si rompiéramos unas cadenas luego vamos a decir levanto hoy bandera proclamo la victoria en Cristo soy más que del Señor y alzamos nuestras ambas manos, alzamos y vamos a proclamar eso vamos a proclamar que creemos que el Señor es en quien todo lo podemos en el Señor todo lo podemos que nos protege, que nos guarda pudiera contar muchos testimonios en mi vida y aquí yo creo que ustedes más que yo de como el Señor está a nuestro lado como el Señor nos ha guardado en muchas cosas, en muchas realidades en muchos peligros y nos ha sacado de muchas situaciones difíciles así que vamos a traer esta canción a proclamar eso cuando decimos levantamos la bandera levantamos bandera es porque la Biblia lo dice en el Salmo 19 levantaremos bandera eso es signo de proclamar la victoria ustedes saben que cuando hay enfrentamientos el mando ganador toma la bandera cuando no se dice que el jugador peinval, ¿cierto? cuando se dan bala con pintura entonces una de las metas en este juego es robar la bandera del otro equipo ese es un signo entonces levantamos bandera el Evangelio dice que Jesús es bandera discutida y nos dice que cuando el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto Él es bandera discutida y por eso muchos creen en Él y otros lo rechazan y aquí estamos aquí estamos reunidos en su nombre y proclamamos contemplándolo a Él en lo alto por eso aquí tenemos ese signo de la cruz que es el signo del cristiano el signo de nuestra victoria el signo de que en Él nosotros hemos sido salvados que estamos llamados a una vida plena y a una vida feliz porque Él alcanzó para nosotros la vida eterna nos ha reconciliado con el Padre que tenemos un camino por seguir tras sus huellas un camino de felicidad aquí estamos llamados por el Señor los llamados a ser felices en Cristo dígale que está al lado tú eres llamado a ser feliz tú estás llamado a ser feliz deje esa cara de amarga estamos llamados a ser felices porque Cristo es el que nos da la verdadera felicidad y todo lo que podemos en Cristo vamos a colocarnos en pie que tenga la bondad para proclamar que todos lo podemos en Dios todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza todo lo puedo en Cristo 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 te queda mi alma te guardará delante el enemigo me mirará te mando voy vacera te aclamo la victoria gas todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo Te dejará tu alma, te guardará del mal, te bendigo y te vibrará, te manda hoy bandera, proclama la victoria, y Cristo eres más que mi Señor. Todo lo puedo, todo lo puedo. Todo lo puedo, todo lo puedo. Todo lo puedo, vamos. Todo lo puedo, todo lo puedo. Cantando. Todo lo puedo, todo lo puedo. ¡Buenas palmas! ¡Buenas palmas! Al roca me siento mi protector. Si Dios está conmigo y con la mí. Fortaleza es el Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Todo lo puedo. ¡Buenas palmas! Él es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¡Buenas palmas! Todo lo puedo en Cristo. Díganme conmigo, todo lo puedo en Cristo. Él es mi fortaleza. Ahora sí, ahora sí, déle un aplauso grande.